FOTÓN COLA PLATEADA, 20.000 Joder, mira que el campeón se va a quedar ahí, ah, hay un logro creo que era comprar 3 dragones, pero ya si eso, en otro momento, que no me voy a, no, no, me quedo pobre, me quedo pobre. En el bosque. En el bosque. Estamos todavía cortando los dragones para nuestros nuevos riders. Según los reportes recientes, un gran pack ha sido encontrado en la boda de la lluvia. Es extraño ver a los dragones grupo juntos como eso. Me voy a quedar con este, este es casi siempre neutral en todo y tiene potencial. Tiene potencial. Aunque solo un ataque. Estaría bien que tuviera secundario a ver si me sale, lo consigo, lo aprendo y tal. Coño, coño. Joder, la hostia. La madre que nos parió. Otro que suelta mierdas. Otro que suelta mierdas. ¿Eh? ¿Qué es eso? O sea, es un dragón, pero un poco raro. Parece que nos fuimos sin ningún problema esta vez. Continuamos buscando esos dragones. Están soltando demasiada caca ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones? ¡Hala! ¡Uy! Uno me lo cargué ¡Qué onda puta, tío! ¿Por qué? ¿Por qué soltan tanta? Odio ese ataque, en serio Me da mucho asco Me cabrea bastante ¡Bien, bien! ¡Hala! Los dragones de los enemigos han sido extremadamente violentos. Cuidado por ahí. Las bolas de fuego. Hombre, si no fallara... Mejor me da tiempo. Tendría que acertar. Esto va bien. Yo creo que si no fallo mucho... Ya me pierdo tiempo y las milésimas de segundos aquí son muy importantes. Eso, eso, eso me quita tiempo, joder. Eso me quita tiempo. A ver. Puta mierda, a esa no voy a llegar, eh. Eso fuera por la puta mierda de los giros esos de los cojones, tío. Cabrones, hijos de... Tantos giros y tantos cambios de cámara, cabrones. Tienes... Un asunto que tienen... Si hubiera cogido el de fuego seguro que... Violaba. ... 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 Creo que me dejé mi dedo en el porqué, pero tengo la sensación que esto es el trabajo blanco de Phantoms. Es casi como deja vu. Si no ponemos un stop en esa cosa pronto. Es que me cae bien este tío. No sé, el otro es una putilla. Vamos a ver qué misiones hay. Lago subterráneo. Esto no pinta bien. No, efectivamente no pinta bien. Este... Vale. Un E.O.K. ha sido encontrado en las cavernas de cavernas. Y está causando dolor en el ecosistema delicado abajo. Los parámetros de misión son simples. Seguir y destruirlo. Pero tienes que tener cuidado. Esta cosa es monstruosa. Si... Vamos... Hostia, le doy... Ah, vale. Vamos muy bien, eh. Muy bien para esta misión. Tenemos una ventaja elemental muy buena ahora mismo. Vale. Vale. Uh... No, vamos a empezar. Ya me ataca, ya. ¡Venga, bicho! ¡Wow, wow, wow, wow! Perfecto. Estaba leyendo. Estaba leyendo. Está bajo el agua. Bien, bien, bien. Venga, venga, que lo tenemos, que lo tenemos. Menudo bicho. Ataca, ataca. Venga, que ya lo tenemos, ya lo tenemos. Venga, 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 venga. Muere, 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 muere. Bien. Bien. Joder, bien. Una puta ese. De... Zorras, bastardas y hijas de puta. Somos los putos ahora. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Somos unas... Zorras con ese. Si. Muy bien. Bien. ¡No! Ah, bien. Nos lo cargamos. ¡Oh! ¡Me vais! ¡No os escapéis! ¡No os escapéis! Bien. ¡A por él! Vamos, vamos. Ampollas también. Formamos un buen equipo, eh. Por lo menos para esta misión. No necesitamos ni... Ni el super ataque ese para matar al... Picharraco gigante. Otra ampolla. Si. Si. Por favor, otro. Yo soy feliz. Si. Si. De verdad. Si. Si. A ver si sale de... Uh, coño. Ah, que son dos. Todo va a saber. Deja abajo. ¿Qué? A lo mejor le di a Uro... Cuando salga bien bien del agua le ataco. No, eh. Cuando salga y se ponga a volar... Como... Puso una vez. Joder, 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 joder. Casi. Estos cabrones. Yo creo que tienen la misma... Vida, ¿no? Eh... Los dos... Tienen la misma marra guardia. Eso significa que están a atacar. Pate atención cerca para evitar que se hagan. Hombre, ya es bueno que se hagan. No hay nada. Es la anguila de los hue... ¡Hola! Pues si, pues toma. Algo hizo. ¡Hala, coño! No estaba mirando para delante. Bien, bien, bien. Venga. Que no le queda nada de vida, joder. ¿Cómo coño? Es un rencoroso. Es un rencoroso. Ya. Perfecto. Archivista de anticuerpos. Ah, vale, ya. Ya se huele. Ya se huele ya. Bien. Seguro que lo consigo subir con las píldoras estas. Sí. También hay que tenerlo un poquito subido de nivel. Por si... Lo necesito para alguna misión. A ver. Aprender fotón de... Vale. Esto... No. No, no. Bueno, vale. Sí. Comete los dos. Comete los dos. No. Quédate así. Vamos a cambiar. Ponemos este. Eh... Alimentar. Ataque de rayos de atributo de luz que explota al impacto. Vamos a prenderte este ataque. ¿Por qué no? Eh... No, a ver... No hay problema. ¡Ah, es! ¡Conchales! Pensaba que sí subían. Mmm, vale. Eh... Misión. Venga ya Necesito Tócate los huevos Necesito anticuerpos Me cago en la mierda